Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con nuestras explicaciones gráficas sobre la geometría plana, vamos a ver lo que es un incentro. Como sabéis, el incentro se forma a través de la intersección de las bisectrices de los ángulos que forman el triángulo. Si no sabéis lo que es una bisectriz, os dejaré en comentarios el enlace de cómo hacerlo, pero a través de la explicación de este vídeo vais a saber cómo se hace la bisectriz igualmente. De todas formas, vais a ver que es muy sencillo. Esa intersección de las tres bisectrices que vamos a ver ahora cómo se hacen, va a ser el incentro. El incentro es el centro de la circunferencia interior que va a generarse por la intersección de esas tres bisectrices. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo se hace y ya veréis cómo salís de dudas y es muy sencillo. Mirad, como veis, la bisectriz es siempre pinchar en el vértice y trazamos un arco que corte por los dos lados. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Pues pinchamos en esos cortes y volvemos a hacer dos arcos. ¿De acuerdo? Uno por aquí y el otro con la mayor precisión posible por aquí. Y como veis, se corta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es coger nuestra regla y unir el vértice con esa intersección. ¿Vale? Ya sabéis que tenemos que ser lo más precisos posible. ¿Vale? Entonces, sacamos de aquí y pasa justo por el centro y la alargamos un poquito porque luego será donde se nos corte. ¿De acuerdo? Ahora, una vez hecho eso, mismo proceso con los dos ángulos que nos quedan. Pinchamos en el vértice, como veis nos corta en dos lugares y ahora volvemos a pinchar, hacemos un arco, hacemos otro, ¿vale? Y misma operación que acabamos de hacer con el ángulo anterior. Es decir, pinchamos el vértice y ya sabéis, lo más precisos posibles. ¿Vale? Porque tiene que salirnos perfecto. Ahora, ¿veis? Sale de aquí del vértice, pasa por aquí y se corta por ahí. ¿De acuerdo? Ya veis, tenemos ahí un pequeño inicio de centro de circunferencia. Y, por último, hacemos lo mismo aquí. Cogemos la regla. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que no se nos junten con los otros. Acortamos un poco la amplitud del compás y hacemos. Y misma operación, pincho aquí, arco aquí, pincho aquí y arco por aquí. Y aquí nos tendría que dar exactamente igual. Ya sabéis que cuanto mayor precisión tengamos, muchísimo mejor. Y como veis, nos sale de esta manera. Veis, empezamos por aquí, trazamos por aquí y cortamos ahí. Como veis, eso es el incentro. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a coger otro color, vamos a hacerlo con el rojo. Y vamos a pinchar en ese lugar. Y ahora vosotros diréis, ¿pero qué amplitud le doy para que me salga el lado? Pues mirad, vamos a ver e intentamos, ¿a veis? Como no nos da así, vamos a intentar hacerlo hasta llegar a uno de los lados. Ya hemos pinchado en el incentro que nos toque en uno de los lados. A ver, casi toca. Vale, vamos a hacerlo así. Y como veis, hacemos. Y esta es la circunferencia que saldría. ¿De acuerdo? ¿Veis? Hacemos así, lo repasamos varias veces. Y como veis, esta sería la circunferencia que sale de la intersección de las tres bisectrices. ¿De acuerdo? Y eso es el incentro. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, ya sabéis. Y lo habéis visto, tenemos un triángulo. ¿Qué hacemos? Cogemos y apenas habéis visto que he tocado el compás para nada. Trazamos un arco donde se corta. Hacemos la bisectriz, como habéis visto, muy sencillo. Y luego prolongamos con la mayor precisión. Y perdonad que lo diga, si no tenemos precisión, puede ser que no nos veis que se ha quedado un poquitín por aquí. Y cuanto más mayor precisión, mejor nos va a salir. Y como veis, alargando o prolongando un poquito más las líneas de esa bisectriz, se cortan las tres en un punto, que ya sabéis que es el incentro. Y con el compás volvemos a pinchar hasta tocar con un lado y entonces trazamos la circunferencia. ¿De acuerdo? Ya sabéis, así se hace el incentro de un triángulo. Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación, pues lo dejáis en comentarios o si no, luego me preguntáis en clase. ¿Vale? ¡Gracias!